Se cumplen hoy 50 años del denominado Treleguazo, aquella asamblea popular que exigió a la dictadura de Alejandro Lanuse la liberación de presos políticos. Fue un 11 de octubre del año 1972. Hoy el Consejo Deliberante de Trelegu realizó una sesión especial en el Teatro Español que fue el escenario de aquellos hechos. Se distinguieron a 28 vecinos de la ciudad por su rol activo. Una de las concejales que habló durante esta sesión especial fue Claudia Yun, quien valoró la democracia pero también llamó a cuidarla. Sin duda tenemos que seguir luchando, seguir batallando. Tener como faro las organizaciones políticas, sindicales de aquellos hace 50 años de compañeros y compañeras que se conocieron, que lucharon por los barrios populares, que se organizaron y que nos enseñaron que ese es el camino. El camino del diálogo, de un verdadero diálogo, del diálogo igualitario. Porque si queremos estar constituidos en asamblea, tenemos que tener ese foco. El foco del diálogo sin posicionamientos dispares. Un diálogo donde la igualdad sea lo primero. De esa manera, desde la conversación, sin autoritarismo, es que podemos salir adelante. El diálogo ante todo. Eso es lo que constituye un consejo. Concilium, asamblea. Hace 50 años lo lograron. ¿Por qué no nosotros? No es una utopía. Tenemos que seguir valorando lo que tenemos hoy, que es la democracia. Tenemos que seguir cuidándola. Es débil. A pesar de los años que han pasado, todavía tenemos que forjarla, cimentarla, darle espacio. Llenar de conocimiento nuestras futuras generaciones. Para que la lucha que hoy tenemos que seguir alimentando sea una lucha de victorias, de celebración. Llenar de conocimiento las